Miren, se ve blanco, blanco completamente. Vean el cielo. Así estamos en la Andobre, así amanecimos hoy, 3 de enero. Miren, es emergencia. No pudimos salir a trabajar, nadie. Allá los carros tratan de salir de compras, algunas personas. Pero miren, algunos ya se metieron a problemas, se quedaron atascados. Y pues, así estamos. Uff, voy a meterme porque sí, está fuerte la nevada, está fuerte. Está fuerte, los cumbos de la basura, vean cómo van acumulando ya en una hora. Uff, miren atravesado, se viene fuerte viento. Oiga, oiga. Uff.